Muy complacida y muy contenta en representación de la gobernación pues de estar aquí en este evento el día de hoy en el marco de la semana de la juventud, quiero felicitar de una manera maravillosa a la gestora social, a la doctora Paula Gutiérrez y a todo su equipo de trabajo pues que con el alcalde vienen haciendo un trabajo maravilloso en pro de los jóvenes del municipio, una muestra de eso es esta actividad que estamos realizando el día de hoy porque estos son el tipo de espacios que se tienen que propiciar para que los jóvenes puedan potenciar esas habilidades, expresarse y desarrollarse libremente, hemos venido trabajando desde la Secretaría de Juventud Departamental de la Mano con ella, con la Coordinación Municipal de Juventudes y con los jóvenes de la plataforma y la idea es que sigamos pues fortaleciendo en los jóvenes buenavisteros este tipo de espacios.